Oh, 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 baby rata rotigrín Busco una chica atrevida en que le gusta bailar Oh, eh, oh, y cuando me baila me descontrola y su movimiento no puede aguantar Ay, mami, me pones mal con tu figura sensual No hay hospital que me pueda curarme de tradición, nadie me puede salvar Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Pégate mamita cuando gringo cante, pégateme ahora y siéntelo de adelante Para que baile y no te canse cuando tu falda levante Pégate mamita cuando gringo cante, pégateme ahora y siéntelo de adelante Para que baile y no te canse cuando tu falda levante Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Yo quiero verte en mi cama, perréame, perréame Yo quiero verte en mi cama, sedúceme, sedúceme Yo quiero verte en mi cama, que no llegue la mañana Para cansarte, agotarte, cogerte, morderte mamita como deseaba Pregate, no te lamentarás, te voy a azotar y te va a gustar Parece que escucha que me pediste más Aguántate hasta el juicio final, como tu lo esperabas Que te dieras con ganas, de apretete, desete por mí Y de muchachita que tu te quitas Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Salgo de noche a buscarla, su cuerpo me llama Quiero verle en mi cama, siempre al lado mío Baby, gata, recibe el chico Mi, tú, mi, tú, mi, tú, mi, tú Mi, tú, mi, tú, mi, tú, mi, tú, mi, tú Babilonia Gracias por ver el video.